Buenas noches amables televidentes, bienvenidos este viernes 20 de enero del año 2023 a Terraza de Noticias por Bajo Techo TV. Brita Félix se acompaña con las principales informaciones de este día. Adelante. Peregrinos acuden a terminal de autobuses para visitar Basílica de Igüey y por día de la Virgen de la Altagracia. Presidente Binader continuará este fin de semana su programa de inauguraciones. Dirección de pasaportes ampliará el horario de atención a los usuarios. Reanudan docencia en 70 escuelas de Jaina. Japón relajará las medidas por COVID-19 tras degradar estatus. Cancelan conciertos de Don Omar en Bolivia y arrestan a organizadores. Iniciamos con la primera información. Tradición, agradecimiento por milagros y peticiones por la prolongación de mantenerlos en salud. Son algunos de los motivos de los peregrinos que se trasladan al municipio de Igüey, provincia de la Altagracia, para conmemorar el Día de la Virgen. En ese sentido, decenas de religiosos inician desde este viernes a trasladarse a la demarcación por motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, que se celebra cada 21 de enero. Aunque mañana sábado es la conmemoración oficial de la Madre Protectora, como también se le denominaba, desde ya algunos ciudadanos de diferentes partes del país ha acudido a la terminal de autobuses que se dirige a la ciudad para adelantarse a la celebración y acoger un espacio con antelación. En otro tema, el presidente Luis Abinader continúa este sábado y domingo en el programa de inauguraciones de obras de inicio desde la primera semana de enero y que, según lo programado, será todo el año. El mandatario llegará a las 9.45 de la mañana a la Basílica de Igüey, donde se celebrará la misa de honor a la Virgen. Al término de la misa, el presidente encabezará la inauguración de la carretera de Mamey-Las Yayas y asistirá a la inauguración del proyecto residencial Taveras en el sector La Malena. Del mismo modo, dejará iniciar la remodelación del muelle pesquero de Boca del Yuna. El domingo 22, Sánchez Ramírez, a las 10.30 de la mañana, el domingo, el presidente Abinader visitará el programa Primero Tú de Propeto. En otro tema, la Dirección General de Pasaportes anunció este viernes que a partir del lunes 23 de enero ampliará el horario de atención a los usuarios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tanto en la sede central como en todas las oficinas provinciales. La medida busca atender la demanda de los ciudadanos que buscan la emisión o renovación de su libreta de viaje y brindar un servicio oportuno. La institución recordó que cuenta con libretas suficientes para satisfacer las emisiones por primera vez, deterioro y agotamiento, mientras que las renovaciones de libretas estarán atendiendo con el nuevo procedimiento temporal de sellado. En otra información, luego de varios días de paralización de la docencia, fue reiniciada este viernes en 70 escuelas del municipio Jaina, provincia de San Cristóbal, luego de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores para el traslado de la directora, una psicóloga y una dirigente del gremio magisterial de la escuela María Montero Gómez, a otro plantel del estado. El consenso entre las partes se logró luego de que el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, el APMAE, Jaime Tolentino, repudiara el paro de docencia y amenazara con proceder legalmente contra la ADP. En otra información, a pesar de la intervención hecha por el Ministerio de Salud Pública, los casos sospechosos de cólera en la comunidad Villa Liberación en Santo Domingo Este siguen en aumento y de acuerdo con los comunitarios, una quinta persona habría fallecido con síntomas asociados a la enfermedad. Se trata de María Lorenzo, de 65 años, quien falleció en la madrugada de este viernes y sus familiares se mantenían a la espera de los resultados de los análisis pertinentes para determinar si hubo o no contagio con la bacteria vidrio cólera. La información fue suministrada por el Director de Riesgo del Área de Salud, Máximo Canela. En ese mismo contexto, de acuerdo con Canela, cinco personas se mantienen bajo observación y a dos de esos pacientes se les tomaron muestras enviadas al Laboratorio Nacional Doctor de Filló para su procedimiento. El galería explicó que el siguiente paso es esperar el tiempo reglamentario de 72 horas, espacio necesario para que se desarrollen las colonias de bacterias en los coproductivos. En el informe del tiempo para mañana sábado, las condiciones atmosféricas permanecerán invariables sobre nuestra área de pronósticos, predominando un ambiente soleado y de muy reducida ocurrencia de lluvias sobre geografía nacional. No obstante, los efectos locales podrían ocasionar algunos chubascos débiles en puntos aislados del litoral costero noroeste y la llanura oriental. Con esta información, ahora vamos a la primera pausa. Ya regresamos. Daphne Guzmán fue sometida a cirugía en la cabeza tras sufrir caída de su cama mientras dormía. vicepresidenta Raquel Peña asegura el país muestra en futuro garantías y seguridad para la inversión extranjera.